El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, cuestionó el jueves a Donald Trump por criticar sus habilidades en política exterior, al decir que el candidato republicano es una persona inadecuada para sucederlo en la Casa Blanca y que el público debería presionarlo por sus ideas completamente locas. En declaraciones realizadas en Laos al final de la segunda de dos cumbres asiáticas, Obama dijo que la falta de experiencia en liderazgo del magnate quedaba expuesta cada vez que hablaba y que los estadounidenses debían ser conscientes de ello. No creo que el hombre esté calificado para ser presidente de Estados Unidos y, cada vez que habla, esa opinión se confirma, dijo Obama en una conferencia de prensa. Lo más importante para el público y para la prensa es solo escuchar lo que él dice y seguirlo y hacerse preguntas sobre lo que parecen ser ideas contradictorias o desinformadas o completamente locas, agregó. Trump declaró el miércoles durante un foro en televisión al que asistieron militares veteranos que el presidente ruso, Vladimir Putin, había sido un mejor líder que Obama. Trump dijo que el progreso de los generales del ejército estadounidense había sido obstaculado o reducido a escombros con Obama como comandante en jefe y con la candidata demócrata y Harry Clinton como su primera secretaria de Estado. Obama dijo que creía que su legado de política exterior sería uno exitoso, particularmente por su llamado a restaurar el equilibrio con Asia. Agregó que los líderes asiáticos estarán desconcertados por las declaraciones de Trump y que los estadounidenses sabrán a quién elegir como presidente en los comicios del 8 de noviembre. Tengo confianza en que, de hecho, la gente solo escuchará lo que él tiene que decir, observará su experiencia o falta, de experiencia, y tomará una buena decisión, concluyó. Publicidad. Ganar un dólar por cada referido con cuatro niveles de referencia, pagos directos a tu Paypal, solo regístrate y comienza a ganar. Dejaré el enlace en la descripción del vídeo. Suscribanse y denle a me gusta. Gracias, hasta el siguiente video.